La construcción del eje troncal del Metrobús Laguna lleva un 80% de avance en lo que respecta a la obra civil y será en noviembre cuando se termine al 100%. Para aclarar dudas y establecer mejores bases de coordinación con autoridades municipales de Torreón, el secretario de Infraestructura Gerardo Berlanga Gotés se reunió con ellos e informó que el sistema de transporte metropolitano comenzará a operar hasta los meses de abril o mayo del año entrante. Esta obra, que es compromiso presidencial y no se cumplirá en tiempo, fue anunciada con una inversión de 1.500 millones de pesos, de los cuales se aplicarán en sus diversas etapas 1.100 millones que incluyen 250 millones de inversión privada para la construcción de la estación Mieleras al oriente de la ciudad, así como a terminar la estación Nasa situada en la parte poniente a la altura del puente plateado. Adicionalmente, Berlanga Gotés dijo que la diferencia de aproximadamente 400 millones de pesos será también de inversión privada para destinarla a la compra de los camiones de transporte Cama Baja y será alrededor de 100. En reunión celebrada en el edificio Coahuila, a la que asistieron por parte del municipio el director de obras públicas Tomás Galván Camacho, la directora de transporte Sandra Mijares, el de medio ambiente Felipe Vallejo y no asistió al Cimas, el funcionario estatal expresó que todo el frente de obras situado en los alrededores del mercado Alianza estará terminado para la última semana de agosto. De la revolución al volver a la Constitución, ahora en la Músquiz, ahí solamente nos falta de drenaje, unas dos cuadritas, andamos más o menos a la altura de la Hidalgo, tenemos que llegarle a la revolución. Siempre le ponemos que los programas de obra obedecen a los tiempos que una obra necesita, a los tiempos que todas las ingenierías mismas de lo que involucra una obra a este alcance, involucra y el ciudadano pues a veces no lo entiende o a veces no lo, vamos, esa es su respuesta, entonces es lo complejo de cualquier obra. Es importante volver a determinar la demanda, ya que es la base principal de todo sistema de red, que también entraba en el esquema. Por eso, pero ese aforo que llegaba a Matamoros, ¿a dónde se subía? A los camiones. Ah, ok. Por lo tanto, el aforo es el tipo, o sea, los que vayan a llevar, o sea, es el punto. Berlanga dijo que a finales de agosto se iniciarán las pláticas formales para ir perfilando los temas de aforos vehiculares del transporte y lo relacionado con el modelo de negocios. Y solo de esas pláticas saldrá la fecha real de cuándo lo pondremos en circulación. Son aristas que no dependen totalmente de uno como director de una obra pública que está en Torreón, sino ya entran otro tipo de variables que vamos a esperarnos a las reuniones que tengamos con los transportistas. La información que vaya saliendo de ahí nos va a dar una fecha ahora sí tentativa.